¡Ya! Llegó el momento, como dice nuestro querido Jaime Dabañino, sí, llegó el momento de dilucidar la sorpresa de por qué estamos en... ¿De por qué estábamos allá? Y es porque hace, claro, hace exactamente un mes, un mes y un día podríamos decir, estábamos todos vueltos locos, celebrando que Chile era de oro. Que había una mujer que por primera vez era de oro para nuestro país. Porque el tiro skid nos dio la posibilidad de que nuestra Francisca Croeto se colgara al cuello la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ella que llevaba sus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos desde que debutó en Londres 2012 y que había hecho una carrera desde muy pequeñita, desde el 2011 ya de manera, entre comillas, un poco más profesional, conseguía uno de los títulos más altos en su carrera. Ella además que siempre ha estado vinculada, por decirlo de alguna forma, a la mirada gremial de los deportistas porque ha sido representante también del mundo de los deportes de alta competición en todos los ámbitos. Ella ha tratado de llevar eso a los distintos escenarios y es por eso que estamos aquí hoy día. Porque Francisca Cristiana... Francisca Croeto, exactamente, la que vamos a presentar allá desde el norte porque bien lo decía Sandra, hace justo un mes, un mes y un día, se convierte en la primera chilena en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Una deportista que ya tiene una larguísima trayectoria, que había tenido importantes resultados, que también había sabido lo que de pronto era que no le fuera del todo bien y termina, y lo decíamos en la mañana, hoy día tenemos una invitada de lo más alto que podríamos tener, del Alto Olímpico, Sandra. Es nuestra invitada de oro, es nuestra invitada de oro, sí. Y la tengo aquí al lado, Frank Croeto, muchas gracias por estar con nosotros en el Ciudadano ABN. Y bueno, primero obviamente tengo que preguntarte, ya me imagino, te bajaste un poquito de las nubes, cómo se siente después de un mes, un día, decíamos, esta sensación y todo el cariño que has recibido además. No, muy emocionada con todo el cariño, conmovida, la verdad que han sido semanas súper intensas, pero llenas de amor, de reconocimiento, que me llena de orgullo también que la gente haya podido sentir suyo este oro olímpico. Yo destacaba recién que además tú siempre has estado muy de la mano de la mirada un poco gremial de los deportistas, reconociendo la labor en distintas disciplinas. Y hoy día estás acá por una mirada social también, que está súper presente también en tu carrera y en tu discurso, que nos gustaría que nos contaras por qué es un beneficio precisamente para los deportistas de la zona norte. Sí, bueno, estoy feliz de poder haber salido de Santiago, había estado haciendo todas mis actividades en la región metropolitana, y muchas veces sentimos que Santiago es Chile y muy contenta de haber podido ayer estar en Antofagasta, yo diría acá en San Pedro, compartiendo un poquito de lo que fue esta saña olímpica, de mi historia y mostrando esta medalla de oro que tanto nos enorgullece. Cristian, la Fran te está escuchando y le puedes preguntar, por ejemplo, de este fondo que va a beneficiar a estos jóvenes, ¿no, Francisca? ¿Qué fondo? Los fondos que va a entregar SQM para que los jóvenes puedan hacer deporte y a lo mejor tener más franciscas. Ah, no, increíble. Sí, sí, perdón, perdón. Estaba pensando que fondos como del gobierno regional, sí, bueno, el apoyo a la empresa privada. Sabemos que hoy en día el Estado no puede con todo y pone una cantidad de recursos importantes en las preparaciones de alto rendimiento, pero es muy importante el apoyo a la empresa privada, tanto en las formaciones, en las canteras, y después para empezar a suplir esa brecha que el Estado no es capaz de alcanzar, porque sabemos que tiene infinitas demandas y cada vez somos más mejores deportistas fuera de la región metropolitana que necesitan ese apoyo para llevar sus carreras de la mejor manera y de la manera más profesional. Además, igual si alguien más quiere poner fondos, que los ponga, ¿no? Bueno, de eso se trata. La verdad que este es un monto y es un colchón, un saco, donde los recursos de verdad que deberían ser infinitos porque las preparaciones son costosas, la cantidad de disciplinas que hay son muchísimas y como contaba también, cada día hay más y mejores deportistas que necesitan apoyo, financiamiento y siempre se puede hacer más y mejor. Francisca, ¿qué tal? Acá desde Santiago te mandamos un abrazo grande. Inmediatamente empezó a escribir la gente al tiro, apenas saben que estás con nosotros al aire. Qué bueno lo que dices, cada vez somos más y mejores las deportistas que hay a lo largo del país, y eso siempre es una estupenda noticia. ¿Cómo ha sido para ti este mes, estos días en los cuales me imagino que el ojo público es distinto? ¿Cómo has tomado además esta cosa como de cariñosa de la gente? No como de efervescencia, sino como ese cariño real de la gente después de lo que conseguiste en París. Súper emocionante, la gente súper cariñosa, respetuoso, no, muy bonito la verdad. Además ha llegado mucho, te hemos visto hasta de modeloca, Francisca, yo te vi con Adidas ahí modelando, con Nissan, muchas marcas que llegan de alguna manera y tú que has hecho tu recorrido desde chiquitita, que has tratado de conseguir, incluso para otros deportistas, recursos. Sabes que no son caminos fáciles y que ojalá tanto los panamericanos, los parapanamericanos, los olímpicos, los paraolímpicos, ayuden a que eso, tanto el sector público como el privado, apoyen más el deporte, ¿no? Sí, de todas maneras, como ya les decía, uno necesita que hayan aquí apoyos de diversas áreas del país y por supuesto que súper agradecí el apoyo de la empresa privada que vino antes del Oro en Juegos Panamericanos. Yo afortunadamente llevo muchos años rindiendo y he podido dedicar mi vida al deporte, pero es importante que también las marcas se entusiasmen con estos eventos que hemos tenido este último año. Fanny, ¿ya tienes tiempo de ver lo que viene la vida del deportista, de la deportista de alto rendimiento? No tiene demasiadas pausas, ¿no? Y hay que organizarse con muchos meses de anticipación. ¿Cómo se viene lo tuyo para este año y para el otro? Bueno, sí, el próximo año es un año más o menos, uno le dice el año ciego, porque no hay un mega evento deportivo importante. Uno puede tomarse un poco las cosas con un poquito más de calma, pero obviamente ya conversando con mi equipo, con mi entrenador, lo que va a ser todo el proceso para estar en Los Ángeles 2028. Tenemos Juegos Panamericanos previo a eso, clasificaciones olímpicas, mundiales, pero también viviendo un día a la vez, cada día tiene su afán. Y ahora dándome el permiso de poder disfrutar este oro olímpico, porque han sido la verdad que tres años, un ciclo olímpico cortito, extremadamente intenso. Francisca, pero me imagino que hay vacaciones, también el marido necesita estar contigo un ratito. Sí, sí, vamos a tener vacaciones en unas semanitas más. Ya vas a descansar. Sí, 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 de todas maneras. Porque han sido días muy bonitos, días llenos de alegría y días de amor, pero también has tenido días difíciles. Héctor, no ha estado pasando un buen momento de salud, nos referimos a tu gordo, a tu partner, a tu compañero, el otro campeón mundial que tenemos del Tiro Skid, Héctor Flores, que no ha estado muy bien de salud. ¿Cómo está hoy día? Está bien, está cumpliendo, ya terminando su primer ciclo de quimio, tiene que enfrentar al menos cuatro ciclos en total. Y bueno, apoyándonos entre todos, ahora está en Santiago, él es de Ovalle, va a poder estar un par de días en Ovalle hasta iniciar el segundo ciclo. Apoyándolo, sabemos que vamos a salir de esta todos juntos. Ahí pasamos el dato, Cristian, porque hay una campaña además para apoyar a Héctor, porque sabemos lo que es la salud en este país y es cara. Así que en las redes de la Fran están todos los datos para apoyarles. Sí, está la cuenta de Cami Cisterna, que es la señora de Héctor. Héctor también es padre de una niña de cinco años, de la Marti. Y si quieren hacer cualquier tipo de aporte cualquiera, es súper significativo para nosotros. Está la cuenta de la Cami y para transferencia internacional está mi cuenta de Paypal. Estupendo. Fran, en este periodo tú siempre has estado bien pendiente de deportistas, de las disciplinas que sean, particularmente los y las jóvenes, ¿no? ¿Has visto en los últimos años, en el último rato, o incluso con el impulso de la buena actuación olímpica tuya, la del mismo Yasmán, y de un montón de deportistas más que hicieron unas buenas participaciones, más un interés distinto, un acercamiento, en donde uno, en tu caso, puede servir como una figura de referencia, como para ir aconsejando, como para ir guiando? Bueno, sí, tuvimos los Juegos Panamericanos de la Juventud en Cali en el 2021, que fue un semillero de medallistas que después concretaron esas medallas en los Juegos Panamericanos del 2023. Pienso en Martín Abay, en Luquitas Nervi. También tenemos Martín Vidaurre, que está peleándose con los mejores del mundo y que todavía es muy joven. Las mismas hermanas Abraham, que por lo menos les queda un ciclo olímpico más, compitiendo al más alto nivel, y bueno, y toda la cantera que hay en el remo, que hoy día el remo no son solo los hermanos Abraham, sino que un gran grupo de deportistas que están haciendo todo el proceso, las selecciones más juveniles de balonmano, de karate, así que creo que tenemos importantes futuros. Francisca, creo que eso que hacen ustedes con las nuevas generaciones es motivarlos también, pensar en este recambio. ¿Qué les dices tú a estos jóvenes cuando, como por ejemplo ahora en San Pedro de Atacama, aquí en el Liceo Licalantay, un liceo bicentenario? ¿Qué le vas a decir a los chiquillos? Hoy decirles que se atrevan a soñar en grande, que nunca va a ser fácil, pero que con trabajo, con perseverancia, los sueños se pueden cumplir, que se atrevan, que disfruten el camino, y que se puede, que de verdad que se puede. Aunque es difícil, sobre todo en un país como Chile. Sí, pero para todos es difícil todo, y para los que están en Estados Unidos también deben ser difíciles otras cosas. Yo creo que uno tiene que saber abrazar esas dificultades, la presión, poder adaptarse, ser resiliente, y no quejarse, hay que dejar de quejarse. Eso es importante, el se puede, ¿no? Ese mensaje, porque estamos, y no lo digo solo en términos deportivos, Fran, en un montón de temas, estamos bien pendientes del no se puede, y cómo nos cambia la vida cuando lo miramos desde otro ángulo, ¿no? Sí, bueno, los seres humanos siempre tendemos a mirar el pasto del vecino y creer que es más verde que el de nosotros, y yo creo que cuando uno focaliza su energía en las direcciones, ahí se enfoca a qué es lo que uno puede mejorar de sí mismo, y dónde uno puede trabajar su fortaleza, cuáles son nuestras debilidades, pero aún así seguir trabajando desde ahí, dejamos de salir de ese samsara del sufrimiento y podemos crecer en cualquier ámbito. Francisca, creo que ya que eres tan optimista y pensando que estamos hablando del mundo del deporte, hoy día juega Chile, estás optimista, ¿no? Nos toca un partido difícil con Argentina, en Argentina, pero nada es imposible, como dijo el Nico. ¿Alguna proyección? Pucha, yo ojalá empatemos a uno. ¿Te gusta el fútbol, algún equipo o algo? Sí, soy del Colo. Ah, Colo Colina. Sí, 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 sí. ¿Es que la mitad del Chile más uno? Sí, puh. Oye, Fran, sí, es que tenemos además un control que es fanático del fútbol, pero feliz chupete en este minuto. Francisca, y para tus proyectos personales, porque tú eres muy joven y te quedas todavía una carrera deportiva muy larga, ya tienes todos los títulos que podría querer, a lo mejor un deportista de alto nivel. ¿Con qué sueñas? Yo sueño con seguir cumpliendo por lo menos con dos ciclos olímpicos más, ganar un campeón a todo el mundo, poder volver a ganar una medalla olímpica, ¿por qué no? Y seguir dedicándome al deporte, que tanto me apasiona. ¿Y familiarmente? ¿No sé? ¿Sueñas con ser mamá, por ejemplo? ¿Con viajar, con tener vacaciones con mi marido? No, sí, eso más que un sueño es algo concreto, pero sí, obviamente hay planes de poder ser mamá cuando se pueda. ¿Y mordiste la medalla de oro o no? No, la besé, pero no la he mordido. ¿Por qué la muerden? Es que nunca entendí eso. ¿Cómo para ratificar si es de oro? ¿Es de oro? Claro. ¿No sale el bañado? Claro. Si pasan los dientes largos, ¿no era? Claro. Claro. No, la que tiene la Fran es de oro y nuestra Fran es de oro. Y nadie más lo tiene. Queremos agradecerte, Francisca, el tiempo con el Ciudadano ADN. Te vamos a acompañar en esta actividad, por supuesto, así que vamos a estar contando todo. Muchas gracias, cariño, a todos por allá. Abrazo grande, Fran, y muchas gracias. A ustedes. ¿Viste la mansa noticia que les teníamos en este Ciudadano ADN desde San Pedro? Porque efectivamente se viene ahora la presentación en este Liceo Bicentenario que decíamos, donde la Fran va a tener esta charla motivacional. Quillos y las chiquillas para hablarles de su experiencia de este sitio. Con proyectos deportivos, pero también con personas que se pueden...